¡Cucha! ¡Cale leche! Bienvenidos a un nuevo live, no live de SDR Aquí estamos con un jueguito nuevo aquí ¿Qué es nuevo? ¿Se grabamos la web? ¿Lo grabamos? ¿En serio? ¿Cuándo? No acuerdo weón, antiguamente lo grabamos No me acuerdo, él lo grabado weón Bueno, agregamos por mientras Agregale amigos, ¿cómo se agrega en esta cuestión? ¿Te acordáis? ¿En social? ¿Abajo? Bien, ya Social y ahí tengo que poner mi nombre Mi nombre es... igual tiro porque no me lo sé Y estoy guiando una partida Sin quererlo, casi me meto en una partida Social ¿Leche? Ah... no, no era leche Ahora... ah, leche con dos e Minúscula, mayúscula O sea, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula Y dos e, mayúscula Críeme lo mejor Leche, e, minúscula, e, mayúscula Puta, en vez de una R, una E, mayúscula Me equivoqué Sí Upsi Leche Con la cambio de... Me puso desertor, así que tengo que esperar un minuto Oh... Pero no importa Son cosas de la life Life Vos agregame nomás, cagá As a one Vamos a ver, oye Pero este juego desde que estábamos jugando Ha cambiado mucho ¿Cuánto ha cambiado? Dime, la verdad Ha cambiado mucho Lo... Ahora nos... Ahora los... Creo que es más difícil apuntar ¿En serio? Puta, no voy a poder mandarme un cuadra Ni un Penta, ni un Hexa, ni un... Ni un... Ni un nada Agregué, huevo Ya, ahí apareció la cosita A aceptar Vamos a crear aquí un grupo Agregar party, 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 party Party Invitar a la fiesta La fiesta Y es esta noche Y es en tu foto Mire, justita aquí, pa Después, pa Oh bueno Oh bueno Así de rápido estamos hoy día La chispesa, la chispesa Oye, ¿acertaste? Si Falta uno Debe ser otra persona, po Buen Ya, yo voy a ir con mi... Yo y siempre con el... Con Fernando Con mi mind Con mi mind Yo voy con el viejo confiable Puta, no tengo nada... Ninguna cosa para cambiar, huevo Que triste, huevo Obvio, si no pasamos jugando esta cosa Yo, por ejemplo, no juego mucho Yo... Yo empecé a... Yo volví a... Champion No sé, no sé, la verdad, huevo Vamos a ir a... Vamos a ir a melearla Pero veo que están los mismos que la otra vez, po Si, pues igual Este es un equipo lleno Es como un equipo normal, pero conmigo en el... Voy entero... Entero... ¡Entero Typing! ¡El logo Typing! ¡Fala bankrupto! Ahí... ¿Por aquí salemos? Sigo por aquí Ah, vale, que nos subimos el caballo 5, 4, 3, 2, 1, y así se empieza tu ya tiras como un escuco tiras un spray? es como el spray del counter ah? igual bueno igual esta va a comprar gracias si no vamos a capturar muy cierto buena bien buen equipo buen equipo pero vamos buen adreal me quedo aquí que sensacional que sensacional con curamos yo voy arriba que pasa? que pasa? no, nada un poco que sea que todo una otra una 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 Esto es malo. Tenemos al Pip, ahí vamos, para que me cubre más. Si es que está muy fuerte el juego, así que lo voy a bajar un poquito. De caballero. Antes de todo. Está todo muy alto aquí acá. Si. Chush. Compré dos weas. Cuando queran. Nos murieron una vez nosotros. Nos murieron una vez nosotros. Estamos muy alejados. Acércate a la carga, Adriel. ¿Dónde están? Eh, ¿te sale brillante la carga? Acércate si no nos vamos a llegar. ¿Cuánto queda? Quedan 10 segundos. No hay tiempo. No, no puedo solo. Push fade. No puedo solo. Ojalá pudiera solo, sería tan lindo. ¿Cuántas veces puede hacer el... Ah bueno. No, no se puede. Se puede después de un cierto tiempo. Y se borra por decir, si lo ponía acá. Y lo volvió a poner en otro lado, se borra. ¿Veis? ¿Veis? Ah, dale. Jaja. La boladita. Y así nomás con la vida, po. Ojalá no se me meta tanto el ruido que tengo de fondo, wean. Que el... La bestia, la bestia ahí. Me debajo, wea. Me tiró todo el... De a mí, wean. Vale, a uno, igual. Si, era obvio que te iban a tirar todo, po, wean. Yo fui a la camicasa, po, wean. Por eso te digo, po. Y ahí el cuéntame, treal. Que... ¿Qué hay hecho de tu vida? Puta, nada, po. Trabajar, trabajar y trabajar. Voy a disfrutar... Me cago el culio. ¿Qué fue eso? ¿Capturamos? Sí, capturé uno. Mientras ellos sigan por allá, y nosotros estamos aquí capturando la base. Tutupain. Ay, me mató el... Me voltearon. Creo que me voltearon. Jaja. Me voltearon. ¿Tú todavía no tenías ulti, Trevor? Sí lo tengo, pero... Se me... Me dura mucho el cargar. ¿Y? No lo querí usar. 94 segundos, 95 segundos. Ah, ya. ¿Cómo estás? No, en vez de... Ah, 90% Lo siento. Tío, buen. Ya cago eso. Ay. Ay. Espera, yo me voy a esconder un poquito antes de volver. Buen Adriel. Chocó con una muralla. Ay. 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 No, no. Ay. Ay. No, no. Ay. 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 No...no...es... Que me juro, no puedo darme oscuro No me die, ¡no es todavía! No...me sin lugar ¡Geras, que me venden! tan bien el fuego Yooo Cualquier oro Voy a poner la buena Vamos que se puede Vamos que se puede Oye todo esto, a que hora empezamos? A las 2.13 minutos A esa hora empezamos Osea juguemos unas Unas 2 mas yo creo que estamos Ah ya, si una media horita esta bien Arriba esta el tiempo bobo weon No me he dado cuenta 10 minutos llevamos Llevamos 10 minutos de juego Ya esta weon Igual harto weon y no se No se Como que las sensaciones Ay Claro, ayuda Cuidado con el ult 10 minutos Para pushear No lo deje porque es la ultima Así que De esta De esta Si Uuuu weon Double kill buena Sale aqui Cualina La cacica La cacica esta haciendo Ya buena ganamos parece Parece que se han dado por vencido Parece 13 Nivel 14 Samina bobo weon Es como mine Mine Casi 9 próximo Acepta Ya Con que puedo ir ahora? Voy con lo nuevo, esta mina Yo no lo uso nunca, así que La usaré Voy a usar el básico, no me gusta este bueno Falta tanque bueno, así que Voy a tener que ir con Fernando Ahora hay HP Voy a recuperar La El campeón Preparate para la batalla Pero como tanqueaba? Como tanque? Es Fernando? Yo encuentro que es El tanque de los tanques Este es un equipo duro Es como un equipo normal, pero conmigo Vamos Dale Ya Buena Pip Que pasa Pip? Ya La batalla se va a empezar Ah, chucha, te voy a comprar Igual este mapa es un poco más complicado porque es más abierto ¡Ahí! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué has hecho? Eh... ¿Qué he hecho? Bueno... Buscar trabajo... ¿Y eso? Oh, igual le llevo a mí Oh, no alcance, weón No alcance, no alcance, no alcance Ya Además de buscar trabajo, ¿qué has hecho? Puch, has salido por este lado o... He tenido... He estado haciendo algunas cositas aquí en la casa ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No voy a morir! ¡No aún! ¡Qué malo, Bobo! ¡Buenos! 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 Ayúdenme, apoyo, 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 apoyo Oh me mató, güey Qué asco Luego pluma de escudito Se demora mucho en el teatro en el segundo Qué asco Todos los güeyes llegan rápido Aguanta, 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 aguanta Ándame Yo no puedo aguantar No, a la vez Oiga, duradá esta partida Es que estamos guateando en el avance final, güey Trata de giliarme de... No cuando tenga la vida completa, po, güey Trata de giliarme cuando me estén pegando Porque cuando estoy con el escudo no me pegan Ah, ya, dale No sé qué Igual estás haciendo daño Hasta que el escudo me dejaba de... Deja de... Deja de estar De funcionar, ¿cachai? Recién me empezaron a hacer daño Dale Ya ganemos esto Cuidado Casi... Está muy atrás Nunca la voy a perder Me vuelvo a la llave Mi amor Mi amor Mi amor Si I feel stronger in a dream. Bien. Ahí vienen. Bien. Ya ganamos. Bien. Bien. Joder. Bien. Bien, buen. no se que hice weon que hiciste weon ah el weon tank quita en la caga ah no shhh tank de daño que pasa un dios un dios la ultima yo creo que si una mas y estamos una mas ah bueno ya va a ver con que puedo ir ya voy a seguirme racha con fernander voy a ver si acaso me puedo retirar invicto voy compito pero cachate es que la ultima cachate es que entendiste la modalidad de la cuestion y ahi empezamos a ganar eh eso es mi escudo mi escudo mi escudo es mi escudo tu escudo es tu escudo mi escudo es un dios weon cual le deberíamos mandarle un saludo al al senpai de los tanques oh ha sido un saludo a al sorancho sorancho que estuvo de cumpleaños ayer osea no el miércoles si el miércoles estuvo de cumpleaños un abrazo para el que esta esta de vacaciones esta de vacaciones esta con las vacas literalmente esta con las vacas ahi jugando con las vacas jugando con las vacas pescando truchas pescando resfriado weon no creo que haya pescado algo weon serio weon yo creo que me mas pesco algo ojala espero haberme espero equivocarme pero yo creo que no pesco nada weon si yo pienso hagamos una apuesta ya apostemos que podriamos apostar no se weon que podriamos apostar una bebida ya una bebida una bebida de... fruna chaaas weon cagao pifo weon vos ahi ya team pegale weon tuv no no uh tuv va pifo tuv que huea huea hueon, hueon hueoncito hueoncito que shush capturamos ya yo empujo mientras trae, trae, guaitea, guaitea oh hueon 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 que hueon huub hueoncito 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 Si El leo lo eche Aquí weon, aquí, matenla Oye, los culiados todavía no son capaces de matarla weon ¿Cuánto va esa weona? ¿Cuánto va esa weona? Todos los buenos Vamos que se puede, vamos que se puede si se puede No, no vamos avanzar nada Ahora si puedo comprar Veteran Necesito ayuda Listo, voy para allá Cuatro Cuatro No, nada ¿No puedo avanzar solo? No puedo avanzar Ya 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 avancemos Jo Medio caece Tengo caece macho Estamos en overtime Ah, estos juguetes se rimpieron en serio? No, estoy loco, quizás no rendís si van ganando Calero El Pueblo El Departamento Deja El Departamento No, no, no No, no No, no El Departamento El Departamento Él Muy Y No No Bien, 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 bien A ver, necesito... ...que hacen? Puta que soy bueno para este juego Como? Esta es la LNL? La LCS Norteamericana LCS Norteamericana? Si? ¿Que? Si jugamos en NA? Ata los caso No, en realidad no soy bueno ¿Para que tan? Uuuu que corte me dando fuerte Tu bota me dejaron tirado Quedan enteros solo Uuuu I don't know why Maybe I'm getting a highlight I don't know why I don't know why I don't know why I don't know why I can't wait I'm still playing I'm still playing I'm still fighting I'm still fighting I'm still fighting You're fighting You're fighting You killed him I will not die, not yet amigo Faya leche Ya Buena, justo güeyon Vamos a esconder Oh, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Buena, trea es la puta madre, güeyon Pego los medios críticos con la Q, güeyon Esto es crítico Creo que es sensacional ¿Tú chaván, muriste? No importa Está usando Lulo Voy a estar usando Lulo Porque igual la que tiene el espejo Estaba apuntando así Como Lulo Te auto apuntaba a otro ¿La dura? Puede ser Puede ser En este juego No me sorprendería Pensando que está en beta Y que tienen que arreglar muchas cosas Puede ser también Que existan Lulo Y esas cosas Es probable Soy Oli Fernando No Otro que era con cuidado de ahí Ya bueno No Estoy solo Tranquilo aquí llegó tu tanque 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 Verdad que no llegó tan allá No 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 Yo te mato, yo te mato Vengan al punto, cabro No entiendo Te voy a cubrir leche, güey No, lo alcancé, güey, así está en te lo muerto Ahí estaba peleando el punto como un dios, pero... Hoy no, la vendí Ganamos Ganamos ¿Puedes dar esa patada, cabrón? Ay, yo la maté, tranquilo, tío Bien No creo que me haya mandado el highlight El highlight de la partida Estaba cerrando este güey ¿Qué hizo? ¡Dale a tu rey un gran beso! Buena, buena jugada Eh, chepo Yo creo que hasta aquí no más lo dejamos Obvio Bueno chicos, esto ha sido todo Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado igual que nosotros No fue un invicto Invictus Invictus, vieja Así que eso, po Eh, alguna otra cosa que agregar, estimado? Eh... Depende, po, a ver Probablemente, saludos a todos los tanques que vieron Porque también... Saludos al senpai de los tanques No el Soran, el otro senpai Ah, ya, el... Ya Si se de quién hablas Si se de quién hablas Y eso, po ¿Qué más podría ser? Nada más Bueno chicos, aquí se despide... El leche Chao, sayonara Arrevederchi Arrevedurchi Arrevedurchi Terminamos